Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir I. Punto. Nuestro invitado de hoy es Antonio Suárez, él es dirigente sindical de los empleados públicos, presidente de FEDERUNEP, a quien le damos la mejor bienvenida, pero también está ahora en la política, organizando la fuerza vecinal laboral. Bienvenido. Gracias, 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 Vladimir. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Sí, vale. Aquí nosotros, bueno, entre la actividad sindical también estamos colaborando un poco dentro de nuestra poca experiencia, digámoslo así, en este mundo del trabajo para ayudar a crear organizaciones políticas. Creemos y vemos, vimos con buenos ojos esta iniciativa. Sabemos que tiene un esfuerzo que han hecho algunos muchachos, pues hay que decirlo. Son hombres jóvenes, pero que tienen experiencia política, y eso tiene un valor en la actualidad en este país. Creo que sin ánimo de entrar a discutir ni a debatir con nadie los derechos que tenemos políticos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada ciudadano. Creo que es momento de construir y de ayudar a una organización nueva que surge con una buena perspectiva, con buenas ideas, con ganas de acercar a los vecinos y mejorar la calidad de vida de los vecinos, que somos en definitiva todos los venezolanos. Creo que vale la pena colaborar. ¿Por qué no hacerlo? Y dar un poco de esa experiencia en esa actividad. Y bueno, ya estamos con un grupo de dirigentes también que aspiramos a que se incorporen en los próximos días. Y creemos que podemos hacer un buen trabajo. De verdad que sí. Podemos hacer un buen trabajo vinculando la actividad de los vecinos, que es tan importante, de las comunidades, incluso de estos llamados y que han malinterpretado comunas. Las comunas somos los vecinos, las juntas de condominios, somos todos los que habitamos en esta parroquia. No se puede seguir colocando, ¿verdad? Quedando unos dogmas donde nadie se sale de esas burbujas. Y al final, miren, las consecuencias. Las consecuencias que tenemos, ejemplo, una capital, Caracas, deteriorada de todo punto de vista. Basura, delincuencia, pare usted de contarles. Los vecinos lo saben mejor que nosotros, pero también los trabajadores somos parte de sus vecinos. Los trabajadores habitamos en distintas comunidades y padecemos todos esos problemas. Y qué mejor que los trabajadores organizados con la experiencia que tenemos para colaborar, resolver problemas. Eso es todo lo que aspiramos a hacer. Pero fíjate, el movimiento sindical hoy vive una hora muy difícil. Pero me gustaría hablar de la situación de los trabajadores del sector público. El promedio de sueldo hoy de un trabajador del sector público, ¿cuánto es? 10 dólares promedio, contando todos los bonos que se dan alrededor del salario. Tú sabes que existen bonos de profesionalización, de antigüedad. Hay uno que llaman de protección del salario que se está dando de hace dos años aproximadamente. Pero todo eso, nosotros vemos si un deterioro importante, lo hemos dicho, lo hemos denunciado hasta el cansancio. Sin contar que nuestros HCM, todos los que fueron nuestros servicios de salud, de asistencia, de farmacia, de medicina preventiva, se vinieron afectando progresivamente a raíz de la hiperinflación. No se mejoraron su cobertura y hoy día pues estamos cientos, un millón de bolívares, dos millones de bolívares de cifras que son causan risas. Si no fuera tan dramática la situación, causará risa la cifra que tenemos de cobertura a los servidores públicos. Ahora bien, si hay algunos esfuerzos, nosotros veníamos impulsando la convención colectiva y algunos sectores también, por lo menos salud, mejoró en algunos ítems, ¿verdad? Mejoró sustancialmente sus ingresos, por supuesto. Esto es progresivo, nunca vas a mejorar el salario y los ingresos del trabajador a la realidad hiperinflacionaria del país. Pero sí vemos algunos indicios que obligan a seguir discutiendo. Por ejemplo, sectores universitarios están a punto de firmar igual como lo hizo el sector salud, que el sector salud mejoró en más casi sobre 50 porcentajes importantes de incremento activo y jubilado. Lo más importante es que se incorporaron los jubilados, que eran siempre excluidos de los beneficios, fueron incluidos. Ahora, ellos estaban reclamando algo que es muy justo, que es que se fraccionó el pago para el personal de salud del Ministerio Dependiente de Salud, no así con los del IPASME y de otros sectores del Seguro Social, etcétera. Entonces, reclaman algo justo que es porque no nos pagaron en la misma oportunidad, en las mismas porciones que se le pagó al resto, ¿no? Porque es la misma convención colectiva o en la misma acta. Antonio, hoy discutir un contrato colectivo debe ser una experiencia muy difícil, porque ¿cómo ajustas tú con una hiperinflación de dos mil y pico? ¿Cómo ajustas tú una cláusula de útiles escolares, una cláusula de ASICM, unas horas extras? ¿Cómo lo puedes ajustar? Tienes que utilizar medidas, cálculos, medidas para poderlo hacer y para que al menos pueda compensar. La única manera es utilizar la medida del Petro. Quiero recordar, no estamos hablando de que se le va a cancelar a nadie en Petro. Sabemos que sería imposible, sería una fantasía. No, lo que estamos diciendo es que se utiliza el Petro como unidad de medidas. En la medida que el Petro anda por 175 millones, algo así, entonces tú vas utilizando porcentajes de ese Petro, ya que causa priorito. Tú sabes, en algunas instancias hablar del dólar, de la divisa como unidad de medidas. Pero al final de cuentas, lo que nosotros decidimos es tener calidad de vida, tener ingresos al menos para paliar esta gravísima crisis. El costo de la comida, el costo del medicamento, el transporte mismo, Vladimir, es realmente insoportable para nosotros los trabajadores del sector público y aspiramos que los próximos días se discuta la convención colectiva en marco de los servidores públicos. El resto, pues, o sea, discute primero salud porque el contrato estaba primero. Es como decir una cola que hay en el Ministerio del Trabajo. Se discute primero el Ministerio, lo que es el personal de salud, ¿no? Incluye incluso personal obrero, empleado. Después vienes con los profesores de todo lo que son las universidades. Después vienes con el personal del Ministerio de Educación, que es básica diversificada. Y después de esos contratos venía el que está introducido de los servidores públicos, o sea, el resto de trabajadores del sector. Que esto incluye para nosotros, esto incluye para nosotros las trabajadoras de las naciones. No pueden ser excluidos porque si tú le aplicaste el instructivo, y esto es bueno recordarlo, si le aplicaste el instructivo que perjudicó enormemente a muchos trabajadores, desmejorando sus beneficios contractuales. Este entonces es justo que es instructivo. Entonces cuando se firme el acta de los servidores públicos también sea de aplicación para todos los trabajadores de alcaldía de las naciones. Es más o menos el criterio que creo que tenemos concertado con fe en trasero. Ahora fíjate qué fuerza realmente tiene el movimiento sindical de exigirle al gobierno el cumplimiento de la contratación colectiva, exigirle mejora en la contratación colectiva. ¿Cuál es la fuerza real? ¿La capacidad de presión? ¿Huelgas? ¿Manifestaciones? Eso tenemos mucho tiempo que no lo vemos. No, las manifestaciones. Sí, exacto. Las protestas aisladas porque son las que se han podido hacer y realizar en distintos organismos públicos. Que las hemos hecho incluso divididos dentro de nuestras diferencias. Incluso a veces reclamando lo mismo. Ulaymir nos ve haciendo protestas aisladas de cada sector, a veces reclamando el mismo beneficio, reclamando el mismo cumplimiento de derechos. Pero realmente el Estado de los trabajadores del sector hay que reconocerlo. Hay un enorme temor siempre en el servidor, en el trabajador activo en protestar porque al final de cuentas está protegiendo parte de su ingreso familiar, etcétera. Y recuerda que tenemos encima lo que fue una lista Tascón, que todos debemos recordar cómo nos afectó. Y quiero recordar con esto que nosotros llevamos este reclamo de la lista Tascón en su momento hasta la OIT. Hicimos que viniese a Venezuela una mención de contactos directos en ese momento y al final no pasó nada. Logramos reincorporar quizás algunos trabajadores, personal de Miro y Finanza, de Fogal. En términos generales, la lista Tascón no, y eso siempre va a quedar en la memoria de las personas y genera temor. Pero ahora, el llamado que yo hago es, si nosotros no somos capaces de innovar en el reclamo, de innovar en las reclamaciones que hacemos los trabajadores, difícilmente no contamos con ese personal que tenga que salir a defender sus derechos, tiene que hacerlo. ¿Y cómo pueden innovar? Aisladamente en el sector RU, era contrastante ver cómo algo... Lo primero que se incorporen todos, Vladimir, yo creo que si todos los trabajadores en un momento determinado, ante el incumplimiento de un pago tan importante como es de una convención colectiva, todos en el mismo momento, se paralizan una hora en sus mismos puestos de trabajo, o como lo hemos hecho, 3.000 trabajadores haciendo una marcha, pero reclamando reivindicaciones y cumplimiento de derechos, no politizando ni partidizando la reclamo, porque eso también nos ha perjudicado, y hay que ser honestos. El partidizar o politizar la acción sindical nos ha afectado enormemente y eso estamos pagando las consecuencias y tenemos una tarea por delante que aspiramos, al menos desde nuestra óptica, empezar a ayudar a construir nuevamente ese movimiento sindical que es necesario para el país. Ponemos a la orden la poca experiencia que tenemos. Las nuevas generaciones tendrán la responsabilidad, tendrán la responsabilidad de hacer valer todos sus derechos. Ahora, fíjate, Antonio, fíjate, con respecto a la capacidad del movimiento sindical de incidir hoy en la política. ¿Los trabajadores están motivados para votar, por ejemplo? ¿Tú sientes eso entre los trabajadores que están motivados? Yo creo que sí, yo creo que sí, dependiendo también el mensaje, es importante el mensaje, y dependiendo los ejemplos que vea, Vladimir, porque creo, no recuerdo a quién le escuché en estos días decir que era muy desagradable ver un dirigente montado en una camioneta blindada, hablándole a las comunidades, hablándole a los trabajadores. Igual sucede en el mundo sindical. Mal pueden unos dirigentes sindicales, desde la óptica, tú sabes, de estar en carros de lujo, que desdice de lo que es un dirigente trabajador, dirigente obrero, un dirigente de los trabajadores empleados, desdice mucho. Ese es el mensaje, porque no es nada así, es también tú de ejemplo de vida. O sea, tú tienes que, los trabajadores y los vecinos y las comunidades, tienen que conocerte como una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que cumple, ¿verdad? En su vida personal con lo que es una coherente. Eso es porque es la imagen que refleja. Y en segundo lugar, por supuesto, lo que estás reclamando. Si yo hoy me pongo, Vladimir, a decir que el aumento es insuficiente porque hay que reclamar y exigir 500 o 600 dólares mensuales. Por supuesto, ese es el deber ser. Eso es lo que deberíamos de vengar como mínimo. Pero sabemos que eso no es real. El presupuesto para sufragar esa cantidad. Si no tenemos ni las vacunas, por Dios, suficientes de la pandemia. Entonces, el mensaje y el contenido del mensaje es también muy importante. Yo creo que eso va a marcar mucho la participación de los trabajadores en unas elecciones. No solo esta mega llamado del 21 de noviembre, sino también unas futuras elecciones, el propio referéndum revocatorio. ¿Cómo ves la detención de Freddy Guevara? ¿Crees que eso puede sabotear el regreso de muchos sectores a la ruta electoral? Sí, creo que sí, que afecta muchísimo. Deja muy mal parada al país ante el mundo. Esa comunidad nacional, colaborar de buena fe. Tengo que había una misión incluso de Noruega en el país. No sé si está o se fue. Pero de verdad que deja muy mal parado al país como nación y a nosotros como venezolanos ante el mundo, ¿no? Porque perdemos como credibilidad. Porque habrán unos sectores, fíjate lo que va a suceder acá. Habrán sectores del mundo y países del mundo que avalan la posición, ¿no? Que creerán las, vamos a decir que todas las denuncias que se hacen sobre esta persona, sobre este dirigente. Pero también otra parte del mundo va a decir que no, que es mentira. Entonces, al final, quienes perdemos siempre somos los ciudadanos. El vecino, el hombre de a pie, el trabajador, el sencillo, el hombre, él trata la vida como puede, que dejó hasta el trabajo y está vendiendo café en la esquina o que está trabajando con su carro, llevando a algunos vecinos a hacer diligencia y con eso cobra algo extra. Bueno, ese es el que pierde y ese es el que hay que buscar rescatar. Yo creo que nosotros debemos también alejar de nosotros el discurso ese de la confrontación en cuanto a la destrucción del adversario. Yo sigo con la tesis que siempre hemos mantenido en lo personal de construir, seguir con nuestro discurso, defender desde nuestra trinchera nuestro ámbito, pero por supuesto buscando mejorar. Nosotros, ¿por qué no podemos aspirar a tener un mejor país con nuestras debilidades, nuestras diferencias? Pero ¿por qué no podemos tener un mejor país? Porque tiene que existir municipios que sean banderas ante el mundo y otros municipios del país, ¿verdad? Viendo la situación que tenemos. Creo que es momento de que vayamos construyendo todos juntos y empujando la carreta hacia allá. Yo tengo, en la federación nosotros tenemos, por supuesto, ideologías políticas de distintos sectores, de todos los sectores del país y por eso que nosotros lo que es la actividad sindical de la federación no la involucramos en lo político. Pero coincidimos siempre con todos los compañeros, llámese del PSV, llámese afiliados de Acción Democrática de una o de otra, sean de COPEI, sean de voluntad popular en las necesidades. Cuando nos sentamos realmente a conversar, cuando estamos intercambiando eso, lo que deberíamos hacer, te das cuenta, coincidimos en por ciento del tema. Entonces llega a lo que nos diferencia, es el discurso político, es la realidad política. Entonces no voy a desdecir ni hablar mal de lo que es la actividad política, eso es una actividad y es necesaria para el país, es lo que lo va a hacer crecer, ¿no? Es lo que lo va, es la toma del poder en el buen sentido de la palabra. Pero los trabajadores tenemos que tener siempre nuestro norte hacia el sector nuestro, hacia nuestra clase. Ahora, fíjate, la unidad opositora, es muy difícil imaginar un escenario en el cual la oposición vaya unida totalmente a las elecciones del mes de noviembre, pero ¿tú lo ves partible? Yo creo que sí, yo creo que es cuestión de disposición política. Si uno que ha estado habitando en partidos, trae toda una vida, sabe muy bien lo complejo, no es fácil, tampoco es una decisión fácil, pero que sí se puede adoptar. Yo creo, bueno, ¿qué dice la gente en la calle? O sea, ¿para quién tú aspiras a la política? ¿Para quién tú aspiras a acceder al poder? ¿Para quién tú quieres mejorar las cosas como están? ¿Para quién quieres hacerlo? Para los ciudadanos, para la gente. Y cuando esa gente y esas personas, ese ciudadano te dice, Dios, pónganse de acuerdo para que vayamos juntos. ¿Qué difícil puede ser? Este, hasta ni difícil es saber quién tiene las tendencias en cada municipio, en cada estado, porque a veces hasta los partidos políticos ya tienen encuestas hechas de hace meses y saben muy bien dónde tienen fortaleza, dónde debilidades. Y a veces hay candidatos que dicen, ¿de dónde salió él? Porque están buscando que si le den más concejales por aquí, le den más diputados por allá. Pero al final, este, creo que sí se puede llegar a un acuerdo. Y tienes a la Alianza Democrática, son creo que 22 partidos. Si no me mal recuerdo, están los que mal llaman desde el G4, ¿verdad? Creemos que van a ir con la tarjeta de la MUC. Y tienes, por supuesto, partidos que se mantuvieron siempre en la ruta electoral, ¿no? Fuerza vecinal. Y nosotros lo estamos apoyando porque allí, digamos que hay una posición que se mantiene. O sea, una gente que viene participando y lo hicieron desde el 2017 que no era fácil participar, ¿no? Que le cayó encima a todo el mundo, su propia organización, de sus amistades. Y vemos como hoy día muchas de esas... Ajá. ¿Hasta qué punto? No, pero lo que iba a completar era que muchas de esas personas que son su... Ajá. Adelante. ¿Fuerza vecinal? Te preguntaba, ¿hasta qué punto fuerza vecinal está...? No, era solo completar la idea de que muchas... Adelante. Ajá. Adelante, completa, completa la idea. Completa la idea. ¿Quién es...? No, la idea es sencilla. O sea, que muchas de las personas que atacaron a estos alcaldes, incluso los que se están incorporando, el de San Cristóbal, otros alcaldes, más, ves hasta con sorpresa, pero agradable, en mi caso, agradable, de que esas personas que lo criticaron y los cuestionaron enormemente, hoy día se están acercando incluso para formar parte del movimiento. Eso a mí me parece muy interesante. Tienes candidaturas que vale la pena hablar de ella. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quién puede poner duda que es un homchador, que es un hombre que viene de abajo, que es un hombre que aún estando afuera seguía siendo un trabajador más? Entonces, veo con agrado eso. Ahora, fuerza vecinal, este... Por supuesto que no tiene la fortaleza, fuerza vecinal está construyendo. Y eso quizás es lo que me atrajo. En el caso personal y el compañero con lo que hemos conversado, que estamos construyendo. Podemos la posibilidad de construir en función de la realidad del país. En realidad de lo que ha cambiado el mundo del trabajo, Vladimir, porque esto ha cambiado y lo que viene después de la pandemia va peor, ¿no? Entonces nosotros debemos estar preparados para un mundo distinto donde el trabajador esté a la altura de la situación nación que vamos a enfrentar. ¿Los trabajadores van a tener cuotas en la fuerza vecinal? ¿Van a tener candidaturas de trabajadores en algún lugar? Bueno, aspiramos que sí, Vladimir, por supuesto. En mi caso particular lo he dicho, que no tengo una aspiración personal en este momento, pero sí tenemos compañeros que la tienen y lo han manifestado públicamente. En el estado de Guanzuátegui, en Huayquepuro, el estado de Ayanda, en el estado de La Guaira, tenemos también en Zulia, tenemos en Táchira, municipios de Junín. O sea, hay varios compañeros que han manifestado abiertamente su intención de participar, pero que no quieren vincular exclusivamente su incorporación a fuerza vecinal con esa candidatura, sino ir más allá de eso. Es cuestión de construir organización de trabajadores cercana al ciudadano, cercana a la gente, que los enseñe a vivir en un mundo distinto, pero porque tienen que delegar o porque tienen que dejar de lado todas sus aspiraciones, como siempre nos ha sucedido. Mira, hubo un momento en Venezuela donde en la Asamblea, lo que era el Congreso de la República, yo recuerdo que había, creo que era, si mal no me equivoco, eran cerca de 14 diputados del mundo del trabajo, que eran dirigentes sindicales, unos de peso, unos ya no dirigían organizaciones sindicales, pero eran gente con gran peso político y que fueron grandes oradores. Ahí tienen grandes oradores en la Asamblea y que aportaban mucho para la construcción del país. Bueno, hoy día te consigues con que revisas toda la estructura política del país, de los cuadros de elección popular y te consigues minimizado totalmente el mundo del trabajo, aun cuando somos los trabajadores quienes somos la maquinaria, somos quienes muchas veces en esas alcaldías y esas gobernaciones, tú ves que son los que impulsan la elaboración de leyes, el trabajo diario del vecino, del trabajador. Entonces eso es lo que queremos llevar, que tengamos una voz también los trabajadores en los cuerpos de elección popular, en todos estos cuerpos deliberantes, porque es importante para mejorar también la situación de los trabajadores. Qué importante fuese, por poner un ejemplo, que en la Asamblea Nacional tuviésemos unos 10 diputados del mundo del trabajo, pero que tuvieran la autonomía de pararse a reclamar las reivindicaciones y los problemas de la gente, pero hacer propuestas también realizables, ¿no? O sea, lo que hablábamos hace un momento de que no podemos limitarnos a pedir, dame 500 dólares mensuales, no, también a construir seguridad social, a presentar propuestas concretas. Yo sé que suena un poco utópico, pero es necesario estar adentro. Si tú no estás adentro, no puedes fabricar nada. Ya terminando, ya terminando. ¿Qué centrales más era más dócil con los gobiernos, la CTB o la central bolivariana? Creo que la bolivariana se ha dejado envolver con la fuerza política más que la propia CTB. La CTB, por supuesto, tenía los mismos vicios, eso de que el factor político te llamaba jefe de partido y decía, porque no me pueden decir embuste, ¿no? O sea, te decía, mira, bájale dos porque vas a tumbar el gobierno, estás loco. Te decía, no, es que siempre va a existir esa diferencia con el mundo político y es normal que sea. O sea, el político venezolano, no tiene que acostumbrarse de que debe existir un mundo del trabajo, de autonomía. Quizás no tengamos la razón todo el tiempo y no la vamos a tener, pero que ellos tampoco la tienen todo el tiempo y que hay que tratar de llegar a un consenso para construir país. Y el día que los políticos entiendan eso, el mundo del trabajo en Venezuela va a tener el poder y la fuerza que merece tener. Muchas gracias, Antonio Suárez, por habernos acompañado estos minutos en Blackberry. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.